Amigos de Noticias Generación News, ustedes están viendo nuestro titular. Varios artefactos han sido enviados a varios lugares en Estados Unidos, incluyendo a oficina o casa de Obama, específicamente a uno de los lugares donde Obama frecuenta también a Hillary Clinton, CNN, Soros, bueno, varias cosas. Para eso tengo nuestro analista, el coronel Mike González, en línea telefónica, trabajó por muchos años en el ejército de Estados Unidos, una persona que ha servido a este país desde la defensa del mismo y que todavía continúa siendo un experto en temas de seguridad. Coronel Mike González, qué bueno tenerlo nuevamente aquí en Noticias Generación News. ¿Cómo se encuentra? El paso es siempre mío, Rey. Saludos a los oyentes. Bueno, nos gustaría primero que nos hiciera un resumen. Usted que ha estado dándole seguimiento a la noticia. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante el día de hoy que tiene en alerta a las autoridades? Lo que básicamente ha sucedido es que yo creo que esto no se ve desde la época. Las protestas de Vietnam y eso. O sea, nunca había habido un episodio de terrorismo, entre comillas, terrorismo doméstico. Como lo que ha pasado hoy. Y da la casualidad que cada uno de los tiros al blanco han sido personas del Partido Demócrata o instituciones como los SNN que se han identificado abiertamente con los demócratas. Y entonces hay un corre-corre de madre, tú sabes, con este problema. Lo último que escuché, Rey, es que también a la congresista Maxine Waters le ha llegado también un asa de bomba. Lo curioso del caso es que son individuos que se han declarado básicamente en contra de todo lo que hace el presidente Trump. Uno de ellos, y eso fue porque llegó a la CNN, que es el individuo Charles Reynolds, quien fue anterior director de la CIA, y a quien Obama en tiempo reciente le rebocó el privilegio de tener acceso a cierta documentación clasificada. Lo curioso del caso es que en ningún momento ninguno de estos explosivos ha explotado. Es decir, que ha pasado, que ha sido detectado, por la manera que tengan ya vista en la oficina o en la residencia de anteriores presidentes, donde se escalea este tipo de documento o de artículo que es enviado por correo. Y de nuevo, esto viene con experiencia que se había pasado muchos años atrás, cuando salió el escándalo aquel del polvo, aquel de Amtrak, que resultó ser una condición donde estaba acusando a un doctor que es experto en temas de biología y química y demás. Y resultó ser que no fue él que lo hizo, sino que fue un amigo de él, que eventualmente se suicidó y se corroboró de que ese tipo de envíos que estaban siendo enviando por él. Pero bueno, en el caso de hoy, se tiene a todo el mundo con los pelos de muta. Ahora bien, ¿qué puede pasar, o sea, si en estas alturas, a dos semanas de las agresiones, se puede decirle a la gente que esto es una coincidencia enorme, que esto es una agresión interna psicológica para intimidar a las personas que vayan a votar por el Partido Republicano y demás? Me parece a mí que es un acto de desespero, ¿eh? Pero una pregunta, porque eso sí, algunas personas ya han comenzado a decir a través de diferentes medios independientes, locales, que han comenzado a echarle la culpa al Partido Republicano y están específicamente a los seguidores de Trump, diciendo que esto es lo que ha provocado el presidente Trump con la retórica, como ellos dicen, de odio, como dicen también, de anti-inmigrante, de anti-protesta, de anti... O sea, ¿usted cree que seguidores de Trump pudieron haber hecho esto? Mira, yo no puedo descartar ningún tipo de instigante, pero tengo mis serias dudas de que haya sido esto un individuo o individuo de la oposición. Ahora, vamos a hablar claramente. Existen en Estados Unidos, clandestinamente, los grupos que se llaman las milicias. Y las milicias son de extrema derecha, de extrema derecha en el sentido que no se bañan con ninguno, es decir, que no necesariamente favorecen a las políticas de Trump. Ellos son en contra del gobierno, porque ellos piensan que el gobierno, a medida que han pasado los años, la ha ido quitando y quitando y quitando más derechos a la ciudadanía. Entonces, estas milicias existen clandestinamente, se reúnen, vienen en sus lugares polígonos para disparar, y qué sé yo, hay mujeres, hay hombres, un poco de todo, y entonces ellos en su mente piensan que se están preparando para el día que vaya a haber un caos total, de que el imperio de la ley colapse, y entonces ellos poderse defender en contra de aquellos agresores, que mayormente serían los individuos que impulsan al gobierno. Así que, de decir que fue causado por los republicanos, o inclusive por los demócratas, está bien difícil corroborar eso. Es muy temprano. Claro, ahora le... Ajá, coronel. Lo que sí, lo que sí es que ya, tanto el Servicio Secreto, como el FBI, están observando y mirando la, la, la evidencia, y determinando de ver cómo fue que se hicieron estos aspectos. Si son parecidos, obviamente la fuente de dirección de igual. Pero aún, si no fueran parecidos, pero hay ciertas condiciones que se afunean. Algo de que no se puede destruir, por más saneamiento que haya usado, usar guantes plásticos, kimono, para evitar que salgan, este, cosas del cuerpo de la persona que está robando. Viene siendo la DNA. O sea, la DNA es algo que, a medida que ha pasado los años, se está corroborando y usando más y más, para terminar científicamente. ¿De dónde? ¿De quién es el origen? O algo así por el estilo. Así que esto apenas está comenzando, Rey, pero de nuevo, a dos semanas, antes de las elecciones, literalmente, esto no es coincidencia, esto fue hecho a propósito. Ok, por eso le, por eso le pregunto, porque me parece un poco sospechoso, de que en primer lugar, Soros ha recibido uno de esos paquetes, y Soros era un contribuyente grande de la campaña de Demócrata, y no solamente que era un contribuyente grande, sino que Soros ha sido acusado de planificación, de un tipo de planificación para manipular la opinión pública, contratando a personas que hacen protestas, todo este tipo de cosas. Entonces, en este momento, Soros resulta que, que es una de las personas que recibió uno de esos paquetes, y al mismo tiempo, todo esto, coronel, está ocurriendo, como usted dice, dos o tres semanas antes de las elecciones. De hecho, dos o tres semanas antes de las elecciones, una campaña de migrantes viene rumbo a Estados Unidos. Un par de días antes de las elecciones, va a haber una confrontación en la frontera sur de Estados Unidos. Un par de semanas antes de las elecciones, líderes demócratas reciben paquetes de bombas que ninguno explotó. O sea, quiero ahora preguntarle a usted, como experto en seguridad, como perito en seguridad, si usted tuviera que investigar este asunto, ¿quiénes serían sospechosos? Bueno, todavía es sumamente temprano determinar quiénes son los individuos que han ofrecido este tipo de amenaza hacia ciertos individuos. Algunos de ellos, vamos a ponerlo de los dos extremos, vamos a decir que fue algo de extrema derecha. Ellos ven a cada uno de los individuos donde se les envió este artefacto explosivo como enemigos del Estado. Comenzando por George Sorro. George Sorro, como tú lo dijiste, ha contribuido millones, millones de dólares tras campaña de ciertos líderes claves del Partido Demócrata. George Sorro también abiertamente ha dicho de que hay que disolver el capitalismo y tenemos que estar paralelos todos a nivel del mundo. Es decir, crear una nueva orden mundial. Lo curioso del caso es que dentro de ese pensamiento la nueva orden mundial tendría gente multimillonaria y uno de ellos sería él. Y este señor fue un individuo que se vendió literalmente a los nazis, siendo judíos durante la Segunda Guerra Mundial y le robaba de los propios judíos, es decir, personas de su propia creencia para enriquecerse y él entonces continúa cuesta salvadora hoy día fuera. Así que es difícil de verlo desde el punto de vista de quién realmente es el culpable porque todavía apenas está comenzando la investigación. Ahora, el servicio secreto, el FBI, inclusive hasta el correo, debe ser el correo federal o vamos a pensar que esto también fue enviado por correo privado o puede estar en UPS y eso. Todavía esto está comenzando, pero de que se está moviendo rápido, sí. Y hay mucho, mucho experto en esto para terminar entonces y rastrear hasta dónde puede ser. Sí, pero usted usted fue coronel del ejército, usted fue coronel del ejército más importante del mundo y como coronel tuvo que haber investigado un par de situaciones como esta en el mundo entero, en Estados Unidos y en Latinoamérica. ¿Usted esto le parece sospechoso o es algo normal? Esto indudablemente tiene que haber sido alguien o alguna persona que saben de artefactos explosivos. Indudablemente no cabe la menor duda al respecto. Y cuando se levanta una fuerza de ley y orden como la que tiene Estados Unidos como lo es el servicio secreto, el FBI, la policía de Nueva York, la policía del Capitolio de Estados Unidos en Washington, entre otras, no cabe la menor duda de que esto ha sido un escándalo, un episodio de grande importancia. Ahora, falta ver entonces el origen y es lo que estoy diciendo, Rey, que el rastreo de esto apenas ha comenzado. Con la experiencia propia, cuando yo servía en Puerto Rico, un viernes nos llaman como a las diez de la mañana en el edificio del departamento de Milicia afuera de la Universidad de Puerto Rico en el campus. Hay una bomba que se vio a explotar a las ocho y media para volcar a un teléfono. Bueno, ¿qué pasa? Se evacuó el edificio y efectivamente se encontró en la ventana de uno de los profesores militares un artefacto que era dinamita amarrado a un tanquecito de gas protano y eso estaba conectado a una batería de carro. ¿Por qué explotó? Porque uno de los polos tenía corrupción y eso hizo mal contacto. De lo contrario, hubiese explotado el edificio completo si tú y yo no estuviéramos teniendo esta conversación en este momento. así que en el caso de terrorismo no se puede captar cualquier tipo de escenario, cualquier tipo de condición. claro, pero coronel, usted me está explicando ese punto y esa bomba no explotó porque venía con un defecto, pero cinco bombas que enviaron hoy, cinco o seis, 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 que ninguna haya explotado, o sea, las seis no podrían venir con el cable dañado o es simplemente que alguien envió una llamada bomba para tener titulares o inclinar las elecciones hacia un lado sin necesariamente querer matar a nadie. Eso es correcto, o sea, por eso yo me digo que esto fue muy bien planificado y no es coincidencia que ninguno de estos artefactos no haya explotado, no es coincidencia eso, señores, olviden de eso, quien lo hizo o quienes lo hayan hecho sabía muy bien lo que estaba pasando, sabía muy bien lo que estaba pasando y cómo iba a hacer, y la idea era causar pánico, la idea era de intimidación, sobre todo en estos días que la gente ya están votando por las elecciones intermedias, falta ver entonces si eso ha sido impactante o no, y de nuevo lo que tú dijiste anteriormente, tenemos este escenario ahora en las bombas, tenemos las condiciones ahora de los refugiados que están atravesando el país de México, que sucederá uno o dos días antes de las elecciones cuando estas personas lleguen a una coincidencia, esto ha sido planeado a propósito para ver, y esto coincide también después de que los demócratas por más que trataron de desacreditar y tratar de ganar el voto en contra del juez supremo Cábaro, perdieron ahí la credibilidad, perdieron ahí todo, y ahora están desesperados tratando de hacer cualquier chanchullo hacia lo último. Le hago una pregunta, le hago una pregunta, algunas personas entienden y piensan que la caravana de inmigrantes que salió desde Honduras fue organizada por la oposición política hondureña para crear una inestabilidad, algunos dicen que también pudo haber sido organizada por la oposición política norteamericana para crear una inestabilidad en la frontera tres días antes de las elecciones de medio término. Yo no sé si lo organizó a un lado o el otro o si fue espontánea, pero lo que le pregunto es, ¿usted cree en su experiencia, en su experiencia, y no vamos a hablar de Estados Unidos, pero en su experiencia en el mundo como coronel, ¿usted alguna vez vio a un partido autoflagelándose o creando este tipo de cosas? ¿Esto ha pasado en algún país? O sea, ¿usted cree que los demócratas podrían estar creando esto para dar la impresión que son los seguidores de Trump? Yo no creo que hayan sido únicas exclusivamente los demócratas. Yo sí creo de que esto va más allá de los intereses de cualquier partido de un país tan pequeño como Honduras o Guatemala o El Salvador o algo así. Esto es mucho más grande porque fíjate, Rey, a medida que han pasado estos días, me cabe decir antes que nada que no todos han continuado. Ha habido cientos, si no miles ya que han optado de regresar y lo han montado en buses y los han devuelto a su país. Pero hay otros que continúan. Pero si tú miras a través de todo el trayecto hay condiciones de que qué, le dan albergue, le dan comida, le dan agua, le dan para que se puedan haciar o sea, su puerto y demás. Entonces, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale esa idea? ¿Son los demócratas o es una organización subterránea internacional que está en contra del gobierno del presidente Trump? Fue una combinación de las dos cosas. ¿O verdaderamente hay algún ultraderechista que quiere matar a Obama? Bueno, no se puede descartar el asesinato Dios libre del asunto que sucedió con el presidente Kennedy que fue un asesinato. Entonces, no solamente es el presidente Obama, sino que pudiera ser el tiro blanco el presidente Trump. ¿Por qué? Porque ha habido momentos en la historia que ha sucedido eso. Y que no se puede descartar ningún tipo de escenario cuando está hablando de el atentado contra la vida del mandatario estadounidense, ya bien sea el actual o cualquiera de los dos anteriores, porque ahí está Obama y está también el presidente Trump. Ok, bueno, ahora le pregunto a usted, ¿en algún país usted vio algo así como esto? Gente que recibían bombas y después resultó que fueron ellos mismos. Bueno, sí, bueno, no que fueron ellos mismos, pero sí fui testigo del terrorismo doméstico en Alemania en mi primera misión cuando estaba el famoso grupo aquel terrorista que se llamaba The Weider-Meinhofgang que eran dos individuos que eran perseguidos por las autoridades alemanas y eso a su vez causó una cadena de reacción de terrorismo internacionalmente hablando, porque estaba entonces la facción roja en Italia estaba también unos elementos en Japón que pusieron bombas en los trenes así que sí, yo fui testigo y de hecho los tiros al blanco no solamente era el estado alemán sino que también lo usaron nosotros porque en dos ocasiones fui fiel testigo de que ese explosivo explotaron en un depo en el caso mío del Gießen donde yo estaba estacionado y en otro caso fue el estado mayor del quinto cuerpo del ejército nuestro en el edificio Abrams en Frankfurt así que sí, he sido fiel testigo de eso y ocurre ocurre este tipo de fanatismo Ok, bueno Coronel Mike González gracias por habernos dado este análisis durante el día de hoy algo más que quiera añadir Mira, de nuevo yo creo que la población nuestra ojalá que sea este inteligente para percatarse de qué es lo que está sucediendo aquí de nuevo recalco ninguno de estos explosivos ha explotado ninguno de ellos el tiro al blanco en este caso son todos individuos demócratas ya sean actuales políticos o individuos que han sido identificados con esa afiliación como lo es el ex directorio de la CIA John Brennan Ok coincidencia en lo absoluto en lo absoluto seguiremos viendo episodios como estos hasta literalmente el día de las elecciones yo diría que todo es posible en estos momentos quiere decir que es un acto de desespero porque yo pienso que si los republicanos van a controlar las dos cámaras de nuevo el Senado y la Cámara de Representantes eso básicamente le daría al presidente Trump dos años más para continuar con los esfuerzos de limpiar la casa como se dice parar la corrupción que existe en ciertas esferas del gobierno federal e inclusive comenzar a enjuiciar a individuos de alto nivel o que hayan servido de alto nivel declarándolos enemigos del Estado bajo el acto patriota de Patriot Act así que esto apenas ha comenzado y esto es una fase sumamente delicada en la historia de nuestra nación posiblemente no se ha visto algo semejante desde la guerra civil o desde que comenzó la influencia de los comunistas haber llegado a Estados Unidos procedente de Europa como condición después de la revolución bolchevista donde pusieron artefactos y demás pero a medida de la historia sí ha habido episodios de terrorismo doméstico como lo fueron las panteras negras como los fueron el ejército de liberación cien balís como lo fueron los macheteros todo eso pero en cada uno de esos casos eran en contra del Estado aquí no aquí se ha identificado en contra de un partido en contra de elementos de ese partido donde se identifican como los causantes de los problemas que la nación está viendo en este momento Rey muchas gracias muchas gracias claro que sí ahí estaba el coronel Mike González con nosotros aquí en vivo a través de Noticias Generación News analizando este tema caliente repetimos seis artefactos explosivos ninguno de ellos explotó afortunadamente llegaron a diferentes lugares entre ellos la casa del expresidente Obama de Hillary Clinton la oficina de George Soros un importante donante del partido demócrata y organizador también de varios grupos de protestas también hacia CNN y varios congresistas de Estados Unidos en breve venimos con más análisis aquí en Noticias Generación News Gracias por ver el video Gracias.